Mi nombre es Gladys Gil, pertenecí a la aldea universitaria República del Ecuador. Hoy estoy recibiendo mi título de licenciada en comunicación social. Esto es un logro. Yo creo que con estos egresados que estamos hoy en día, pues podemos decir que la revolución sigue, por siempre. Chávez vive y la lucha sigue.